Atención, fanáticos del más grande. El mercado de pases está en pleno auge y las noticias no dejan de sorprendernos. A medida que los rumores circulan, uno tras otro, River Plate se prepara para fortalecer su defensa con la llegada de un exjugador que ya nos ha dado muchas alegrías. Así es, estamos hablando de Eder Álvarez Balanta. Además del regreso de Ramiro Funes Mori, otro futbolista con pasado en nuestro amado club podría pegar la vuelta. ¿Quieren saber más sobre esta emocionante posibilidad? Continúen conmigo. En las últimas semanas, hemos sido bombardeados con nombres de posibles incorporaciones para el más grande. Algunos de ellos sonaron con más fuerza que otros, generando expectativas y especulaciones entre los hinchas. Sin embargo, mientras algunos rumores se desvanecen, otros continúan ganando terreno. Y en medio de este torbellino de noticias, ha surgido una oportunidad única. Este martes, se comenzó a hablar de la posibilidad de que Eder Álvarez Balanta, además de Ramiro Funes Mori, regrese a River Plate. Sí, queridos hinchas, están escuchando bien. El talentoso colombiano, quien ha dejado huella en nuestra institución, podría volver a enfundarse la gloriosa banda roja. Hace algunos meses, Álvarez Balanta dejó el Brujas Belga para unirse al Schalke 08 en calidad de préstamo. Sin embargo, dicho préstamo ha llegado a su fin, lo que significa que el defensor convertido en mediocampista deberá regresar a Bélgica. No obstante, las señales indican que su futuro en ese club es incierto y es muy probable que se le busque una salida. Estas circunstancias han abierto las puertas de par en par a un posible regreso a River Plate. Aunque todavía no se sabe si Martín de Michelis está interesado en contar con él, lo cierto es que Eder Álvarez Balanta se perfila como una opción atractiva para reforzar nuestro plantel. La noticia ha causado un gran revuelo entre los fanáticos del más grande, y no es para menos. La idea de tener nuevamente a Balanta defendiendo nuestros colores ha despertado la pasión y la esperanza en todos nosotros. Ahora, queridos seguidores del más grande, quiero conocer su opinión sobre esta posibilidad. ¿Les emociona la idea de ver a Eder Álvarez Balanta de vuelta en River Plate? ¿Creen que su regreso fortalecería nuestra defensa y nos les gusta como refuerzo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias. Abrazo de gol millonario.